Bueno, aquí seguimos en Guatemala, ya estamos en carretera El Salvador Estamos en carretera El Salvador Miren esas araucarias Está haciendo viento Hemos pasado un vivero Miren que flores más bonitas Qué bonitas las flores También hay sandías Es variedad de rosas De flores Es el de diamante Es un salito